no puede ser justo hoy sabes que luego te llamo para quedarlo de la fecha porque me ocurrió un incidente y no puedo llegar así a la reunión sí sí te llamo te llamo hola niño tuve un incidente puede salvarme me pueden solucionar esto sabes que te voy a pagar muy bien aquí y si lo ayudo perfecto gracias gracias niña y estos libros son tuyos y si hago a mis tareas y porque no hace las tareas en tu casa necesito el dinero para comer y las medicinas a mi abuelita y tus padres dónde están mi mamá se fue en país no volvió y cuéntame cómo te llamas tú ángelo mucho gusto yo me llamo julio y qué te gustaría hacer de grande a un médico para ayudar los enfermos perfecto y ya está listos quedaron súper bien ángelo me salvaste síguete esforzando con tus estudios que vas a ser un buen médico sí gracias en dios lo bendiga adiós ángelo ya señor señor ese que se olvidó su billetera billetera eso que trae Estoy seguro que aquí se cayó mi billetera Bueno, vendría otro día, quizás Ángelo lo haya tomado o lo encontró, no sé Abuelita, este, este compré sopita Ay, hijito, tú eres mi ángel, mi amor, gracias Tan bondadoso tú Gracias Debes recuperar fuerzas Mi amor, ya no tengo medicina, se terminó Y fuerzas ya no tengo Es más, a veces siento que no me voy a poder levantar de esta cama Te tengo una, una sorpresa ¿De verdad? A ver Ay, me duelen demasiado los gruesos Mira, agulita, con esto, para tus medicinas Perejito, esto es muchísimo dinero Y esto no es tuyo Ese lo cayó Alguien Pero esto hay que devolver inmediatamente, mi amor Mira, el dueño de esto debe estar desesperado buscando Y no te pertenece Él tiene mucho dinero Nosotros hace faltas Pero, jovencito ¿Qué pasó con tus valores? Esto no es tuyo Hay que devolverlo Yo te acompañaré para que pase eso ¿De qué? ¿De qué pasará con tus medicinas? Tranquilo, hijo Ya veremos Dios aprieta, pero no ahorca No te preocupes por eso ahora Hijo, ¿y esta carpeta? Es mía No, hijo Estás equivocado Esta carpeta no es tuya Al parecer tiene documentos muy importantes Ayúdame a levantarme, por favor Mira Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a devolver Todo esto Tiene documentos importantes Y los dueños deben estar buscando, hijo ¿Sí? Yo te acompaño Abulita Mucho cuidado Tranquilo, mi amor Mira Vamos a hacer lo correcto ¿Sí? ¿Te parece? Sí, pis Perfecto Bien, señores Ahora les entregaré Las últimas investigaciones Y los componentes De este innovador medicamento Espera un segundo Pero esta no es mi carpeta ¿Dónde estará mi carpeta? ¿Todo bien, Julio? Sí No hay ningún problema Estamos esperando Lo que pasa Que estaba revisando Los documentos Antes de entregarle Los componentes Quiero hablarles un poco De los beneficios De este innovador Medicamento Va directamente Gracias, mi amor Por ayudar Me valen tanto las piernas Buenos días, señorita ¿Y ustedes? ¿Qué creen que están haciendo por aquí? Necesito Al Ven Al Señor Julio Sí, por favor, señorita Es muy importante Pues es imposible Porque el médico está Muy ocupado Atendiendo a una reunión Muy importante Pero tengan Para que toman algo por ahí Señorita, aquí debe haber un error Nosotros no hemos venido a pedir limosna ¿Ah, no? ¿Y entonces? Porque dudo mucho que sean familiares del doctor Tendremos que entregarle algo importante Pues, démelo a mí Porque yo misma se lo haré llegar personalmente Disculpe Pero es algo personal Decidimos esperarlo hasta que salga de la reunión Entiendan que no pueden estar aquí Miren ¿Y cómo les decía? Perfecto Esta situación Por favor, repírenlo Qué pena con ustedes Eh, lo siento Vuelvo unos minutos, ¿sí? No tardan Julio, será mejor que no nos hagas perder el tiempo No nos han mostrado nada Necesitamos ver los resultados de la investigación Tranquilos Tranquilos Con calma Yo les traeré todo esa situación, ¿sí? Eh, tomen asiento Y vuelvo, ¿sí? ¡No me voltea aquí! Pero, ¿qué está pasando aquí, Maribel, ah? Es que Ángelo ¡Qué gusto verte, campeón! ¿Pero qué haces aquí? Y mine Y mine Y mine A Moribel Esto Ángelo Me has vuelto a salvar la vida ¿Sabes qué? Yo les pagaría a ustedes Ambos Gracias No, doctor No se preocupe Lo único que venimos a hacer Es lo correcto Tranquilo Eh, ¿saben qué? Estoy en medio de una reunión Me retiro Pero siéntanse como en su casa Yo vuelvo, ¿sí? Eh, Maribel Te pido de favor No lo necesitamos Abuelita Y unas medicinas Dar la honradez en los niños Es responsabilidad de los adultos Es responsabilidad de los adultos que los rodean Los padres, maestros y otros cuidadores desempeñan un papel crucial para modelar y promover los valores éticos en los niños Recuerda cultivar este valor en nuestros pequeños Recuerda cultivar este valor en nuestros pequeños